En invierno, así que a no quejarnos, a disfrutar, a abrigarnos y listo. Y a disfrutar del día. Bueno, ahora la noche. Ya relajarse, descansarse, quedan con 7D. Ya está Julián Imacio, está Pablo Girardi, está Agustina Friadino, está la Roby Llega. Están todos grandes invitados y todo para poder acompañarlos, como siempre, en nuestra pantalla. Hasta mañana. La Roby Llega Bienvenidos. Según el diccionario, un parásito es un organismo que vive a costa de otro. Casi siempre son de distintas especies y se alimenta gracias a y por ese otro ser al que vive, sobre el cual vive. Al mismo tiempo lo va debilitando y lo va empobreciendo. Es decir, funciona, se sostiene gracias a él, pero nunca lo mata porque lo necesita. Para vivir es necesario poder acoplarse a él. 31 veces entra un salario mínimo de la República Argentina en el sueldo de un senador nacional. 31 veces. En un sueldo que además esta semana esos senadores nacionales quisieron además incrementarse. Eso quiere decir que lo que percibe por mes una gran cantidad de los que en este momento están viendo esta columna es 30 veces menos que lo que se llevan también por mes estos becados de la política argentina. Que además tienen viajes gratis, viáticos pagados por nosotros, regalos y a los cuales se les permite armar verdaderas pymes de asesores en el Congreso de la Nación y desde luego con dinero público, con dinero del Estado. Algunos viven así durante literalmente décadas enteras. Lo más grave de todo esto es que lo que te estoy narrando ocurre en un país donde más de la mitad de la población es pobre. Y donde la canasta básica, es decir, lo elemental, lo más paupérrimo en todo el arco de posibilidades adquisitivas, equivale a más de tres sueldos. O sea, lo que te estoy contando ocurre en un país en el cual el piso, el suelo, lo mínimo, respirar, es imposible para una gran cantidad de su población. En la Argentina del ajuste más grande de toda la historia, dicho así por Javier Milley, en la Argentina del ajuste brutal, nada de esa motosierra está tocando a estos miembros privilegiados de la República como son los senadores. No solo no los ha tocado la motosierra, sino que incluso les va mucho mejor que el año pasado. Se aumentaron el sueldo en un 400% desde enero cuando cobraban 1.9 millones de pesos a este momento de agosto en el que quieren cobrar 9 millones de pesos. 400% de incremento en 7, 8 meses. ¿Te pasó a vos con tu salario? ¿Le pasó a alguien en la Argentina? Y lo más importante, ¿tiene sentido que ocurra si la inflación ha sido del 90% acumulada, del 87% para ser bien rigurosos? ¿Por qué entonces quieren aumentarse 400%? Ya lo hicieron en definitiva. ¿Tiene una explicación eso? ¿La dieron alguna vez? La explicación es tan simple que te va a doler. Porque pueden y porque no les da vergüenza hacerlo, en definitiva. Se cree que el brutal ajuste, el draconiano ajuste que está sufriendo la Argentina ya es de, en el último año, desde julio del año pasado, 22 billones y medio de pesos. ¿Escuchaste bien? Ese es el nivel del ajuste. 22 billones y medio de pesos. Esta gente no solo nos lo está pagando, le va mejor. Lo pagaron los jubilados, en gran medida. Lo están pagando las universidades, en gran medida. Lo están pagando las obras sociales, que lógicamente no se pueden financiar porque los sueldos en Sumerma justamente les están prohibiendo eso. Lo está pagando la obra pública. Lo estamos viviendo nosotros, con los 130.000 a 150.000 pobres argentinos y argentinas que tuvieron que ir a su casa a poner la jeta ante sus familias, a decirles, me echarme. Lo está pagando el comerciante que vende cada vez menos y tiene que laburar cada vez más horas para tratar de acercarse a lo que antes percibía. ¿Por qué esta gente no, entonces? Y lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué, si somos nosotros los que les financiamos el Estado, su vida de dandis, el espectáculo dionisíaco que son sus existencias, gracias a ganar 10 palos directamente de la Administración Nacional? Y realmente no tiene sentido. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir bancando, mientras pasamos este momento terrible desde lo económico, una situación así? No lo tiene. En algún momento Javier Milei decía que la educación en la Argentina se tenía que financiar solo con lo que la gente quisiera, es decir, con lo que a voluntad cada ciudadano quisiera poner para escuelas, para universidades, para secundarias. Si querías poner 5, 5 pesos. Si querías poner 10.000 pesos, 10.000 pesos. 100 millones, nada, no querías poner nada. Bueno, la educación se iba a solventar con eso, alcanzase para lo que alcanzase. Era la época en la que Milei hablaba de vouchers educativos, después se olvidó de eso, como se olvidó de tantas otras cosas de las que hablaba antes de ser presidente, cosas que mucha gente, además, allá ellos, creyó. En definitiva es importante y es bueno que se haya olvidado Milei de esa idea, porque además asomaba muy probablemente como absurda total. Pero nos lleva a preguntarnos, ¿y si en vez de usar ese método totalmente voluntario para financiar la educación, se usara para financiar a estos senadores? Si vos de tu bolsillo en este momento tuvieras que elegir cuánto ponés para solventar a esos más de 70 hombres y mujeres que se sientan ahí de acuerdo al servicio que te dan, que es ir a sentarse un puñadito de veces al año, levantar la mano, ir a comisiones, ¿cuánto darías? ¿Cuánto pondrías voluntariamente para eso? ¿Nos alcanzaría para pagarles los cientos de miles de millones de pesos que nos salen al año? Ellos, el que lo filma para las redes sociales, los viajes que tienen aerolíneas, el community manager, los asesores, la batería de lambiscones que lo siguen para todos lados, ¿alcanzaría si fuera voluntario para pagarlo? Por supuesto que no. Pero no te preocupes porque nada de eso va a ocurrir. La casta, sobre todo la casta parlamentaria en la República Argentina, goza de mucha mejor salud que antes. Incluso cobran más que el año pasado, así que no te preocupes. En la Argentina de la política anticasta, del hombre anticasta, en la Argentina del diputado que donaba su sueldo, ¿te acordás? En la Argentina, que prometía romper con las pymes de asesores en el Congreso, como lo prometió Milley el primero de marzo, todo esto sigue ocurriendo de la misma manera que antes, de la misma manera que siempre. Los que tenían la sartén por el mango la tienen mejor agarrada ahora. Y los pobres giles postergados están peor también. Unos van a cobrar nueve palos. Los otros mañana, que va a ser un grado bajo cero, van a ver si les alcanza para aunque sea comprar una garrafa de mierda. Mañana va a haber una sesión para discutir esto a las 10 de la mañana. Victoria Villarreal dijo, va a ser bueno para eliminar las sobreactuaciones que parasitan la política argentina. ¿Quién algo tiene razón? Ojalá que por lo menos estos senadores nos puedan decir a la cara si realmente creen que merecen cobrar casi 10 millones de pesos, mientras como viste recién hay gente revolviendo la basura. Que nos digan a la cara si realmente creen que son tantos salarios más que un docente, un jubilado, un médico. Que nos digan a la cara si realmente creen valer 31 veces más que el resto de los argentinos. Esto se llama Séptimo Día y te da la bienvenida. Estamos comenzando las 48 horas de paro. Estamos reafirmando que la educación es un derecho esencial, no un servicio. No estoy de acuerdo con la candidatura del juez de hijo, principalmente por razones prácticas creo que está reemplazando la manca de una mujer.